Hola, hola a todos los que están conectando, ahorita voy a entrevistar a Anita, voy a hacer un live con ella, el viernes va a estar estrenando una nueva canción, así que voy a hablar con sí, como dicen ahí, la bomba de Brasil y probablemente del mundo, en poco tiempo. Hola a todos los que están conectando, hola, 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 Anita va a estrenar una nueva canción que se llama Tócame el Viernes, y vamos a estar hablando de eso y muchas más cosas hoy. Hola a todos, hola, 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 come to Brasil, nunca he ido, nunca he ido. Luis, ¿qué historia quieres que hable? Cantas bien, exacto, es verdad, Luis. Sí, tócame ya bien, eh. A ver. Bueno, y mientras llega Anita, pueden decir de dónde nos ven, me imagino que mucha gente que se va a conectar desde Brasil. Ahí. A ver. No me llega la invitación. A ver. Voy a volver a conectarme. Ahí está. Listo. Voy a volver a conectarme porque no me sale la invitación, así que en un segundo vuelvo. Bueno, ahí está. Ya se está conectando, Anita. Anita, hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Todo bien, teníamos tiempos invernos. Ay, sí, mucho. ¿Dónde estás ahorita, México? En México, ciudad de México, sí. ¿Y tú? Ay, yo estoy en Brasil, en Río de Janeiro, mi casa. Ok, qué bien. ¿Cómo has estado? ¿Cómo va todo? No, está todo, todo. Acá yo estoy en, eh, relajada, trabajando. Ahora, esta semana, con el lanzamiento de Toca, me estoy ahí, así. Claro. Una locura. Es como, yo estoy haciendo, no sé, cerca de 20, 30 entrevistas por día, no sé. Guau, ¿en serio? Es como si yo estuviera ahí saliendo a, no sé, 5 países diferentes por día. Total. De 7 países diferentes por día. ¿Alguna vez habías tenido este ritmo de entrevistas? Porque, bueno, obviamente es una nueva forma de hacerlo. Mira, sí, no, no por la internet, en persona, o que, lo que creo que puede ser un poco peor, porque hay que sacar, por ejemplo, hoy estuve, ayer estuve en Ecuador, Colombia, México, Argentina, Chile. Ok. Y Miami, imagínate, serían como que 6 semanas viajando lejos de casa para hacer todas estas entrevistas. Y ahora, con esta tecnología, esta nueva realidad que la cuarentena nos presentó, esto se hace posible desde aquí, de mi casa, desde acá, de mi casa. Claro. Anita, y hablando de esta nueva realidad, tu música, en la gran mayoría, en el 90%, es para bailar, claramente, es una música para pasarla bien. Y ahorita que estamos encerrados, pues es como que no podemos salir quizás a fiestas o a lugares, porque, pues, no se puede. Entonces, esto no es contraproducente para, por ejemplo, para ti, que haces este estilo de música que claramente funciona mejor, siento, que cuando el mundo está normal. Sí, creo, yo estaba pensando en esto también antes de, cuando empezó la cuarentena, yo hablé acerca de esto con todo mi equipo, hablando, mira, vamos a, no creo que debemos lanzar canciones de baile y todo en este momento, que la gente está ahí en casa, no hay fiesta, no hay clubs, no hay nada. Entonces, así, yo estaba, yo estaba con este pensamiento en mi cabeza. Pero, después, ha pasado mucho tiempo, ¿sabes? Estamos ahí ya hace meses y meses y meses en casa. Y creo que es necesario también mantener la salud mental, mantener nuestras cabezas ahí, de alguna manera, funcionando con entretenimiento, con, o sea, música, o sea, no sé, películas, o series, lo que sea, para que nosotros tengamos ahí algo que, para nos distraír, divertir, lo que sea. Así que, empecé a poner canciones fuera, puso hace dos semanas en portugués, hace pa-pa-pa, el nombre, el nombre para las personas de fuera de Brasil. Después, en italiano, con un cantante llamado Fred de Palma, que estoy cantando, sí, en italiano, mis amigas de Italia me dicen que estoy sonando como una italiana de verdad. Ojalá, ojalá que sí. Y ahora vengo con Tócame, que es en español, que trae junto a Arcángel y de La Ghetto, que estoy demasiado feliz de estar con ellos, de saber que ellos están ahí pendientes y haciendo esto por mí. Estoy muy agradecida. Estábamos hablando ayer acerca de esta, la canción está muy dura, muy típica del reggaetón, muy clásica del reggaetón urbano latino, ¿sabes? Pues, porque siempre yo estaba intentando poner algo de Brasil, una mezcla de sonido brasileño, pero en esta canción no tiene nada de Brasil, nada, nada, nada. Es muy clásica, típica de la cultura urbana latina, de momento que está ahí fuerte en la escena, porque después en mi álbum, ahí sí viene una mezcla muy fuerte de cultural, idiomas y todo. Así que estamos preparando a la gente para lo que viene después. Claro. Tú eres, creo que eres una de las personas que ha sabido más sacarle provecho a todo este encierro. O sea, tienes una cantidad de seguidores bastante importante en todas tus redes sociales y sobre todo aquí, vía Instagram. O sea, has estado muy activa. Has estado haciendo demasiadas cosas. A veces no sé cómo tienes tiempo. Ahora, ¿cómo ves el futuro cercano de la industria musical? Porque tú como que, ok, dijiste que esto va a ser así, mientras tanto voy a hacer todo esto para mantener a toda la gente que me sigue entretenida y que sepan que sigo acá. Pero tú, ¿cómo lo ves? Que también eres parte, también no nada más eres artista, también eres una businesswoman totalmente. Entonces, ¿cómo ves tú el futuro cercano a la industria musical con esta nueva realidad? Mira, yo tuve la suerte de haber empezado mi carrera un poco antes acá en Brasil. Así que yo ya había planeado antes un momento de mi carrera donde yo pudiera descansar un poco más, no estar tan presionada a hacer conciertos, a hacer trabajos de todo tipo, todo el tiempo. Así que este año ya estaba en mi cabeza, deja acelerar un poquito, hacer las cosas un poco más despacio, relajar un poco más. Así que no estoy tan pegada de esta presión de innovar en este momento. No sé después. Ya tenía mi álbum listo, entonces que no fue un problema. Esta canción, por ejemplo, ya había grabado, ya estaba todo listo. Grabamos solamente el video con un dron que camina por muchas ciudades del mundo. Buenos Aires, México, Brasil, y ahí estamos. Entonces, acá en Brasil la gente está empezando a hacer conciertos drive-in, que son conciertos como en estacionamientos, en coches. Y ahí se hace el concierto para las personas dentro de sus coches. Pero todavía no sé si eso me toca hacer, me da ganas, todavía no sé si me da ganas de hacer esto. También porque yo vino de una tour muy fuerte, muy grande, de muchos conciertos, haciendo muchas cosas por muchos años. Entonces, todavía no me dio tiempo de sentir falta de estar en la tarima o de estar en esta correría, de esta vaina loca, de estar cada día en un país y todo. No me dio tiempo de esto, de sentir falta todavía. Pero ya empiezo a sentir un poquito la falta de salir de casa, cosa que antes no estaba pasando nada. Para mí estaba perfectamente bien acá, porque no disfrutaba mi casa así, hacía mucho tiempo. Pero ahora ya siento esta necesidad. A ver cómo me quedo. Claro, a veces era necesario un poquito frenar un poco con todo esto. Sí, sí, seguro. Y yo no estaba logrando. Siempre que aparecía, yo planeaba, ok, ahora voy a frenar, voy a sacar un tiempo para mí, voy a descansar. Pero ahí aparecía cualquier cosa que fuera y yo, ah, ok, estoy indo, estoy ahí. Y no, en este momento no hay cómo, mi amor. No hay cómo que se quede en casa. Ok. Manita, ¿cómo mides tú hacia dónde está llegando tu proyecto? O sea, ¿estás más pendiente de cuánta gente nueva te oye? ¿Qué países nuevos escuchan o estás más pendiente de los números que haces? Ay, de ninguno de los dos. En verdad estoy pendiente, en verdad estoy pendiente de sentirme bien, ¿sabes? Para mí ya fue la época, la época donde yo preocupaba con los números o con quién voy a alcanzar, cuál público y todo. Sí, yo sí con trabajo mi estrategia para que todo salga bien, para que todo sea bien, pero yo no estoy con esta preocupación. Así que por esto firmé un contrato con Warner Globalmente, tengo un manager, así que ellos son los que se preocupan ahora con estas cosas. Y yo se los preocupo en hacer en la parte artística solamente. Antes yo estaba siempre pendiente de la parte de business y ahora estoy muy feliz de poder descansar porque ahí, por ejemplo, acabamos las entrevistas, estoy ahí hoy, ayer, antes de ayer haciendo 30, 40 entrevistas por día como una loca. Pero cuando acabo, yo puedo relajar, ver una película, hacer lo que sea, pero antes no. Acababa las entrevistas, yo tenía que planearlo el día de mañana y lo que viene, lo que viene, lo que viene y ahora no. Si pasa bien, pasa bien. Si no pasa, no pasa. Estoy bien de cualquier manera porque creo que ya ha pasado mucha cosa increíble en mi vida. Y si yo pongo en mi cabeza esa cosa de que me falta algo, nunca seré feliz. Entonces estoy poniendo mi cabeza, trabajando en mi cabeza para pensar que ya hice cosas increíbles y lo que viene de más, bien. Si no viene, bien también. Ok, claro. Bueno, al comienzo de este milenio, de los 2000, se hablaba mucho de que los artistas latinos tenían que hacer un crossover para cantar en inglés, para que el mundo los escuchara. Ahorita ya no es tanto así, claramente. Pero tú has hecho creo que tres crossovers, o sea, primero de portuguesa, español y a inglés, o de inglés a español. ¿Cómo ves tú eso? O sea, ya tú sí sientes, porque sé que está, y lo que he leído de ti, lo que he visto de tu carrera, estás muy pendiente de lograr este crossover mundialmente ya. Pero creo que para los artistas latinos y también artistas tan grandes como tú, pues ya no es tan necesario eso. Sí, exactamente. Mira, pero para mí es un poco diferente porque además de que somos latinos, yo soy latina, Brasil es un país latino, no es así culturalmente que ocurre. Entonces que el idioma es una barrera porque cuando hablamos de países latinos, siempre se separa Brasil porque no hablamos español. Así que es complicado, por ejemplo, no tienes tantos ejemplos de cantantes, artistas brasileños en la escena, porque es más complicado. La cultura está todavía más atrás, no atrás en cualidades, sí por causa de la barrera del idioma. Así que creo que es necesario, primero que todo, empezar a abrir un camino. Entonces, para abrir este camino es necesario hablar otro idioma. Por ejemplo, estamos acá hablando nosotros dos porque yo tuve clases de español. Si no fuera, no sería posible la comunicación. Así que para que este camino se empiece a abrir, es necesario, sí, para que después yo pueda empezar a poner fuera cosas más de Brasil. Como estamos haciendo ahora en esta estrategia, poniendo Tócame, poniendo la canción en italiano, poniendo la canción en portugués, que ya papapá, ya está ahí siendo bailado por mucha gente en todos los lugares, en muchos lugares del mundo, no solamente en Brasil. Así que después de Tócame, ahí sí vienen canciones con mucha mezcla cultural, todavía no en portugués, porque es un camino que estoy ahí abriendo para que después sí la gente empiece a buscar y disfrutar canciones en portugués sin que haya esta barrera de idioma. Cada vez que hablan de ti, Anita, dicen que Probablemente eres una o la más Artista brasileña que ha Conquistado el mundo ¿Piensas mucho en esto? ¿Te hace sentir presión? ¿O cómo? Ay, te perdí Te perdí un poco Te perdí yo también A ver, ¿me oyes? ¿Me oyes? Ahora sí, 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 perfecto Ok, va Cada vez que hablan de ti, hablan de Un artista brasileña que es la que Más ha llegado al planeta ¿Esto te hace sentir presión? ¿Piensas en esto? Como que, bueno, están diciendo que yo he sido la brasileña Más grande de todos los tiempos Globalmente ¿Piensas mucho en esto? Intento no pensar porque Esto hace una presión Y yo estoy en este momento de mi vida intentando Salir de cualquier pensamiento Que me traiga presión a la cabeza ¿Sabes? Que me traiga el pensamiento de Ay Dios, yo tengo que hacer más O yo tengo que seguir Creciendo Pero Lo que intento hacer ahorita Es pensar en el pasado En todo que ya Hice en mi vida Que ya pasó Y valorando esto Y seguiendo mi trabajo Pero con la cabeza de Pase lo que pase Si es bueno Bien Si no Bien también Entonces Es una responsabilidad Siento Siento una responsabilidad Me siento Es un honor Es un honor seguro Para mí Siento esto Pero intento no estar Siempre Pensando Porque si no Mi cabeza puede Tengo miedo No solamente De sentirme presionada Pero también De sentirme La mejor que hay ¿Sabes? Mejor que otros Entonces Ok Deja que la gente diga Yo no voy a pensar ¿Sabes? Claro Has traído La bandera Del baile funk Y del funk carioca Por mucho tiempo Pero ahora ¿Tú crees que Estos géneros Autóctonos de Brasil Pueden tener El impacto global Que ha tenido Por ejemplo Torritmo latino Como el reggaetón? Mira Yo creo que Llevará un tiempo Yo creo que No ahora Yo creo que Es necesario Una onda Una ola Una cantidad De personas Para que esto Se haga posible Así que por esto Estoy ahí Intentando empezar A crear El interés De la gente En cantantes brasileños En música En portugués Y todo esto Mi apuesta Para el momento Si yo pudiera Si la gente Me pregunta ¿Qué piensas Que va a ser La próxima El próximo idioma O lo que sea Mi apuesta En el momento Es del francés Estoy tomando Clases de francés Entonces creo Que este es Un idioma Que es un tipo De música Que va a crecer La escena musical Francesa Creo que Es una que Va a crecer Mucho Pero Pero si Yo veo La realidad Que esto pase Con Brasil Sí Porque Tenemos todo El potencial Para esto Pero Los artistas Tienen que Unirse Y Tener Y el público Brasileño También Tienen que Tener La paciencia De esperar Pasito a pasito Y comprender Que las cosas No son rápidas Si no es porque Mi carrera es gigante En Brasil Que de un día Para otro Las cosas van a pasar Así en otros países No Calma Las cosas pasan También Despacito Como fue La carrera Acá en mi país Claro Con este nuevo disco Que ya me dices Que tienes listo ¿No? ¿Qué? ¿Cómo? Me dices Que este nuevo disco Lo tienes listo Sí, ya tengo Ya te tengo ¿Me ves? Sí, sí Ya tengo listo El disco ya está Listo ¿Cuáles son las ¿Qué metas tienes Para este disco? Porque entiendo Que si vemos Tu carrera Se ve Cada disco Que ha logrado Distintas cosas Has logrado Entrar en varios Mercados En varios países Pero ahora con esto ¿Qué es lo que te queda lograr? Mira A mí A mí Yo estoy esperando Yo no estoy Con expectativas De tamaño No estoy Con expectativas De números Y nada Porque de verdad Mis prioridades En mi vida Cambiarán mucho Junto a mi edad A medida que voy Creciendo Amadureciendo Yo voy Creando Otras prioridades En mi cabeza Así que Lo que espero Es que la gente Que ya me conoce La única expectativa Que tengo Es Que la gente Que ya me conoce No solamente En Brasil Sí Pero fuera de Brasil Que ya tengo Mi público Fuera Y esto sé Por causa De los seguidores Acá en Instagram En Facebook Lo que sea Claro Vemos el porcentaje De gente Fuera de Brasil Cada vez mayor Mis ganas Mis ganas Es que Estas personas Les encante El álbum Que estas personas Miren al álbum Y escuchen Y piensen Wow Me encantó Mi única expectativa Es esta Pero Si pasar Claramente Que Quiero también Que más gente Tenga acceso A A la cultura brasileña O que Se interesen A la cultura brasileña Cada vez más Claro Esto es un sueño Pero la expectativa Real que tengo Es que La gente Les guste Tanto Cuanto yo Porque yo estoy Encantada Con mi álbum Claro Quieres ir llevando Entonces la bandera Brasileña Por todo el mundo Sí Claro Seguro Vas a sentir No en Tócame En las canciones Seguientes Sí Mucha representatividad Brasileña Claro Bueno Bueno Manita Muchas gracias Espero estés bien Muchas felicitaciones Por la canción Tócame Está buenísima Ya la escuché Y me gustó Escuchaste Así que Estamos hablando Te he perdido otra vez Sí Me encantó Sí Sí Me encantó Mucho Mucho Una canción Que siento Que sí va a funcionar Muy bien Y La verdad Felicitaciones Espero que nos veamos pronto Gracias 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 por estar Encantada Espero que nos vemos Un placer Chao Muchas gracias Vale Un placer Chao Chao Bueno Se perdió Claro Bueno Listo Imagino que no se desconectó Exacto Sí Listo Bueno Esto fue Anita Nos vemos pronto Escuchen Tócame Sale mañana Si mal no Si me estoy equivocado Así que Chao Correcto No 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 Gracias.